Antes de empezar este video quiero invitarlos a que me sigan en Instagram, es lo más cercano a un pack que tengo y subo fotos todos los días, como pueden ver tengo muchísimas fotos, así que espero verlos en Instagram Les dejo el link en la descripción del video Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy Oja y yo espero que estén muy bien y bienvenidos a este video que es un blog de playa, aunque no sé si voy a ir a la playa y él es Franklin Pero bueno, voy a tomar una sesión de fotos de Jigglypuff Estoy en una casa de playa de mi tía y vinimos ayer, el ayer el día estaba súper nublado así que no tomamos las fotos No sé si voy a ir a la playa pero miren todo esto Es un paraíso tropical, ¿verdad? Y adivinen qué, se me quedó mi maleta Lo único que traje fue este vestido de baño y otro vestido de baño porque pasé por mi casa a buscar mis vestidos de baño que no los tenía en mi nueva casa Y se me quedó mi maleta, o sea que no traje nada, no tengo ni panty ni nada, nada, más nada Pero no importa, mi tía me prestó un conjunto de ropa Ahora voy a tomar las fotos de Jigglypuff Y ya comimos desayuno rico y las chichis están por ahí, les voy a mostrar a las chichis Ayer fui a la playa con las chichis, no las grabé, debí haberlas grabado Hola Moquita, ¿qué haces? Moquita últimamente finge estar coja para que uno la acabe ¿Verdad? Dale un besito a la cámara Maypole, hola El pecado es real Tú no puedes comer eso Maypole Bueno me voy a bañar, ya tomamos las fotos, estuve un rato en la piscina Y ya voy de regreso a la ciudad de Panamá ¿Debo seguir el vlog este día? ¿Qué es que voy a hacer eso? Voy a seguirlo ¡Jigglypuff! 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 Estoy en casa amores, la verdad estoy súper cansada Creo que pronto voy a ir a dormir, aunque bueno Quiero terminar de ver unos episodios de Game of Thrones Y también una película que se llama El Conjuro Que empecé a ver la noche y no terminé Me fue muy bien hoy Cené Bueno, les voy a decir en general cómo fue mi día Aunque ustedes me acompañaron desde el inicio Estuve en la casa de playa de mi tía Me tomé unas fotos con el bikini de Jigglypuff Que las subiré a Patreon Luego volví a Panamá Bueno, edité Windy Responde Y fui a cenar hamburguesa Estoy súper llena Y aún hay un helado esperándome en la refri Ustedes saben que los domingos son mi cheat day Espero que les haya gustado mucho este vlog Recuerden darle muchos likes, compartirlo y suscribirse Para que formen parte de Windy Nation La nación de las bestias positivas Yo soy Windy, nos vemos en la próxima Bye, bye Mátenez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!